Me gustaría saber si por su carácter ganador que ha demostrado también y ha levantado muchos títulos, ¿usted quiere que el Valencia siga compitiendo en la Champions League o cree que el nivel de la plantilla actual, después de conocerlo, quizás sea hasta conveniente bajar un escalón y competir con más posibilidades de pelear por un título en la Europa League? Bueno, lo único que sé es que la intención ha de ser la de ganar cada partido y eso es lo que haremos. No todo está en nuestras manos en el próximo partido, pero tenemos que centrarnos en nuestro juego. Si después del partido no hemos obtenido el resultado que queríamos en el otro partido, pues así es la vida. Pero desde mi punto de vista, con las primeras 48 horas en Valencia, lo más importante es concentrarse en nuestro equipo, nuestros jugadores, en nuestros adversarios, sin pensar en lo que sucede en ningún otro sitio. Míster, el ambiente que vio el otro día en Mestalla contra el Barcelona era lo que usted se refería en la presentación, ese ambiente para intimidar al rival, ¿no? Sí, el sábado por la noche me encantó un adversario fantástico el Barcelona, uno de los mejores equipos de Europa, pero creo que los jugadores establecieron una meta en cuanto al trabajo duro, la organización, el espíritu y ser capaces de aguantar para seguir. Y nos marcó un gol Suárez, pero siguieron sin bajar los brazos, luchando, hubo momentos de gran calidad y eso es lo que yo quiero ver, lo que vi. Y quiero que efectivamente Mestalla sea un sitio horroroso para el rival y creo que fue bastante incómodo para el Barça el último partido. Diego López de la Cadena Ser, hola Gary, nos ha dicho que el rival tiene que conocer el estilo del equipo y sabiendo que mañana jugamos contra el Lyon, ¿qué Valencia vamos a ver? Bueno, creo que existe hoy en día una fascinación con el estilo de juego y el hecho de que todo el mundo quiere saber, creo que se lo ha preguntado a Dani, ¿no? Que si queremos jugar con la posesión o el contraataque, ¿por qué no podemos jugar a las dos cosas? Porque en cada partido las cosas son distintas, a veces contra el Barcelona hubo contras, igual mañana es diferente, pero yo sí creo en la posesión, por supuesto, pero también en el contraataque. Creo que es importante que al decir, tú tienes este estilo o aquel estilo, me parece que resulta peligroso, mucho. Hola, hola, gracias. Gracias, Gary. Ignacio de Diario de Mestalla. Quería preguntarle, bueno, al hilo de Mestalla, de la afición, ¿cómo vivió ayer que más de 3.000 personas acudieran al entrenamiento? Si había tenido una experiencia así en su dilata carrera, ¿y qué le parece? ¿Qué piensas de gestor de 3.000 personas que vinieron a tener una sesión de entrenamiento? Fue increíble, porque cuando fue el anuncio, por la tarde, que iba a ser una sesión abierta para la afición, así que me pareció asombroso al salir y ver a tanta gente y creo que fue bueno porque es lo bueno en una primera sesión de entrenamiento. Hay que invitar a la afición, que estén cerca de los jugadores, del cuerpo técnico. Esa relación es importante, pero también desde el punto de vista del jugador, se obtiene una máxima intensidad, una actitud aún mayor, porque claro, siempre quieres impresionar al aficionado. Fue una buena sesión de entrenamiento, lo pasamos muy bien nosotros y los jugadores. Hola Gary, tu primer partido como entrenador. Hasta ahora no has tenido experiencia en este sentido. ¿Estás nervioso? ¿En qué te estás centrando antes de un gran partido? Sí, alguien me dijo ayer, es el primer día del resto de tu vida, mañana. Y me estoy centrando en estar tranquilo, en el trabajo, en estar con los jugadores, con el cuerpo técnico. Es imposible conseguir inculcarlo todo en los jugadores en 48 horas. Así que tengo que asegurarme de que todo el mundo tiene las cosas lo más claras posible. Simplificar, ayer trabajamos, esta mañana también hemos estado trabajando, pero son ideas sencillas que esperemos se vean reflejadas en el partido mañado. Pero para mí es lo único que hemos estado pensando. Selección de jugadores, calma, tranquilidad, trabajo e intentar interactuar con los jugadores lo máximo posible. Y tendremos un partido contra el Getafe antes de las navidades. Tenemos que aprender los unos de los otros mucho, que los jugadores me entiendan y que yo pueda entender a los jugadores. Hola Andrea Martínez, Nostra Sport. En primer lugar, buena suerte. Y quería preguntar por Mustafi, que ayer entrenó con normalidad con el equipo y que está convocado. ¿Podría jugar desde el principio para jugar contra el Olympique mañana? Gracias. Sí, es una opción. Entrenó ayer por la tarde. Creo que como jugador está preparado y le damos la bienvenida a todos los jugadores que salen de la enfermería. Hemos tenido muchos lesionados. Esto a veces pasa en el fútbol. Lo más importante es que los jugadores estén bien preparados, pero está bien que seamos capaces de volver a poder contar con otros. Hola Gary. Antony Gassnags de The Sun. Buena suerte. Te deseo muchos éxitos. Gracias. Quiero preguntarte, ¿cómo te has sentido estos últimos días? Porque has dicho que estás intentando mantener la calma. Es que igual los nervios están a flor de piel. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué te haría feliz a final de temporada? ¿Llegar entre los cuatro de arriba? ¿Conseguir llegar lejos en la Copa? La Europa League. Bueno, con dos torneos y Champions League está bien, ¿no? No sé si es peligroso, pero no siento ansiedad. Quizás eso sea bueno o malo. Nunca me he sentido así antes, pero no me siento ansioso cuando juega la selección inglesa. Hay como jugador un poco de ansiedad cuando se acerca el partido, pero yo con Roy en el cuerpo técnico de Inglaterra no me he sentido ansioso. Tampoco estoy ansioso ahora. Estamos reuniéndonos, analizando y no me siento ansioso. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? Ah, las expectativas. Sí. Bueno, creo que tenemos que apuntar para clasificarnos para la Champions League y para la Copa. ¿Cómo voy a estar yo aquí e intentar bajar las expectativas? La realidad es que el fútbol no siempre sale como uno quiere, pero ¿qué sentido tiene sentir una poca ambición? Pues para eso nos vamos a casa, que se vaya a la afición. Estamos aquí para ganar. Para ganar y para entretener, empezando mañana por la noche. Y es un gran comienzo. La Champions League, el Olympique de Lyon, tenemos que ganar. Y para mí, eso es lo que nos pone ya un punto objetivo. Primero el Barça. Vemos en qué punto nos encontramos. Y a continuación, pues tenemos otro desafío. Y así sabemos cuál es la mentalidad. Hola Gary, Enrique Payas de TV. ¿Qué tal el idioma? ¿Está siendo fluido el lenguaje con los jugadores? Bueno, la comunicación ha sido ayudada gracias a Phil, a David, que trabaja en videoanálisis, con uno de los jugadores que habla en inglés y español. Pero yo estoy aprendiendo frases clave que tengo que aprenderme. Y creo que no lo estoy haciendo mal. Entiendo que todavía me queda mucho camino por delante. Y en la conferencia de prensa la semana pasada ya hablamos de cómo sería esto. Sabríamos que habría dificultades y que no sería todo perfecto. Pero gracias a Phil, gracias a David, a algunos jugadores que hablan los dos idiomas. Y que el fútbol es un idioma en sí. Puedes demostrar a través de vídeos, acciones. Todo no tiene por qué ser oral. Y eso es lo que estamos buscando. Antes del entrenamiento, pues les mostramos visualmente en la pantalla de televisión antes de saltar a entrenar. Y así ya tienen clarísimo lo que hace falta. Sin que abras la boca, porque los jugadores entienden fútbol. Fernando Álvarez de Marca, para usted, ¿qué es más peligroso? ¿Que el Lyon no se juegue nada o que el Zenit no se juegue nada en el otro partido contra el Gante? Gracias. La pregunta es, ¿o qué es más peligroso para Valencia? ¿Que el Lyon es sin una oportunidad para cualificar? ¿O que no se juegue nada? No veo que ninguna de las dos cosas sea más peligrosa. Cuando se trata de pensar en un partido hay que centrarse en el Olympique de Lyon y no estoy pensando en su mentalidad o lo que hace el Zenit. No puedo pensar en eso porque eso no lo puedo controlar. Se escapan a mi control. Y es importante que nos centremos en el equipo, en lo que tenemos que hacer y cómo podemos anular las fortalezas del Olympique porque tienen fortalezas como cualquier otro adversario. ¿Está pensando en jugar con dos delanteros, Negredo y Alcácer? No sé. ¡Cuatro! Puedo concebirlo porque tenemos delanteros de calidad. Con Álvaro hay que asegurarse de llevarlo poco a poco porque no ha jugado mucho los últimos tres meses, no ha entrenado tanto y es importante reintroducirlo a la dinámica. Y necesitamos un ritmo que sea adecuado para Álvaro, para el cuerpo técnico, para los preparadores físicos y cuando todo el mundo esté listo pues podríamos jugar con dos delanteros. Si lo vamos a hacer mañana, pues primero se lo diré a los jugadores, pero no sé si igual tú lo sabes ya. Me gustaría saber si ya ha decidido quién va a jugar mañana en la portería, si Chaumé o Ryan, y en ese caso si le va a dar continuidad en la liga o no. ¿Tienes que decidir a jugar mañana en la portería? No voy a intentar ocultar nada, no voy a intentar ir del listillo, pero es importante respetar algunas decisiones y mantenerlas en privado lo máximo posible porque tengo que hablar con los jugadores y que sepan cuáles son las decisiones antes de hablar con el mundo afuera. ¿Ya está? Muy bien, pues muchas gracias. 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 Gracias.